Agradecemos a todos los que formaron parte de la campaña de Equinoxio Digital, recibe una sonrisa. Gracias a ustedes, logramos ayudar a los abuelitos del comedor San Judas Tadeo, ubicado en el sector La Roldosa, y a los niños de la Fundación Honrar la Vida del mismo sitio. Con nuestros abuelitos, compartimos un almuerzo, bailamos, cantamos, aprendimos de sus experiencias, además entregamos en cada una de sus casitas víveres, kits de aseo personal y muchos abrazos de fortaleza. Gracias a la imparable gestión de Jimena Cueva, Belén Valenzuela, Lida Cueva y Dani Cueva, quienes nos ayudaron en cada paso para poder recolectar todo el aporte de los donantes. Para los pequeños de la Fundación Honrar la Vida, entregamos kits de útiles escolares, víveres, juguetes y funditas de caramelo. En ambos lugares, la gestión realizada por las personas encargadas es admirable. El autosustento, las ganas de salir adelante y de ayudar son realmente merecedoras de una felicitación. Y nos comprometemos a continuar con esta labor este y todos los años. Y también intentar llegar a las autoridades que por años han dejado estos lugares en el olvido. Son muchísimas las personas que nos ayudaron en esta gestión. El listado, con el reconocimiento a cada uno de ustedes, lo encontrarán en el comunicado oficial de Equinoxio Digital. Una vez más, muchas gracias. Y ahora les vamos a entregar unas juguitas que son víveres y kits de víveres y deseo personal que nosotros hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Tenemos un buen esfuerzo entre muchas, muchas personas que han colaborado. A quienes familiarizamos, felicemente, haremos un corazón y les bendecimos siempre por toda la ayuda que nos dan. Así que, bueno, espero que les sirva a ustedes, espero que tengan una feliz Navidad, un lindo año, que las cosas mejoren. También por el tema de la pandemia, que todos nos encontremos con salud, que ustedes estén siempre con salud. Como les dije, en un inicio igual que cuenten siempre con nosotros. Nosotros estaremos muy, muy pendientes de ustedes y de poder seguir trayendo esta ayuda, no solo en Navidad, sino durante el año. Así que, ese es nuestro compromiso como medio de comunicación. Les digo ahora a ustedes que estaremos siempre pendientes también durante todo el 2021. Así que, para que ustedes lo tomen en cuenta y estaremos siempre bien. Espero que les sirva, que les guste y les vamos a ir entregando un grupo. Y sobre todo, sobre todo, es con mucho cariño. Así que Dios les bendiga y que les den mucha salud. ¡Aplausos!